En las instalaciones de la Unidad Deportivo Go Sánchez, ubicada en el municipio de Boca del Río, se realizó la tarde del jueves 9 de marzo la entrega de pagos de adultos mayores y personas con discapacidad. Las y los beneficiarios se dieron cita alrededor de las 13 horas para recibir el cobro de los apoyos monetarios correspondientes. Los veracruzanos asistentes durante esta jornada se dicen agradecidos con los programas sociales que se han implementado durante la administración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Que en el caso de los alumnos con discapacidad, les se ha reconocido el esfuerzo que ellos hacen de manera diaria. Fueron a ver a mi madre, la encontraron y es un apoyo enorme, enorme. Muy bien, gracias a los presidentes que están en México, manden el apoyo a los de tercera edad. Hay que aceptarlo, nunca se había visto esto. Se te ha hablado una persona que tiene 85 años y ahora, mi respeto es. La Secretaría del Bienestar mencionó que algunos pagos se aplican de manera presencial, ya que se siguen labores de la bancarización y con ello trasladar a las y los beneficiarios al Banco del Bienestar. Lo anterior se tiene previsto se aplique durante el mes de abril y con ello deshacerse de las cuentas que se tienen registradas con los bancos externos. Informo Luis Mon, RTV Más Noticias.